Bob Stoll Chevrolet te invita a una grabación en vivo de Sábado Gigante en Miami, Florida en el mes de diciembre. Visita UnivisionSanDiego.com. Podrás ganar un viaje redondo para dos personas con dos noches de hospedaje en un hotel. Encuentra las tarifas de Southwest Airlines en internet solo en Southwest.com.